Hola, hola, hola mi gente, aquí Sandra Graves y bienvenidos a En Vivo Live. Yo sé que muchos de ustedes van a estar escuchando, pero también muchos de ustedes van a estar simplemente mirando este programa. Así es que nosotros estamos en vivo como En Vivo Live y también nos puedes encontrar en mi página de envivoassociate.com. Ahí tengo un podcast, muy pronto lo voy a tener en Spotify, para que lo puedas escuchar en tu carro, donde sea que esté, para que no estés manejando y mirando vida en luz, ¿ok? Pero hoy tenemos a una mujer extraordinaria, yo hablé con ella anteriormente, así es que simplemente lo que vamos a hacer hoy es que yo voy a hacer una introducción de quién es para aquellos que no la conocen, pero ya yo la conozco y es una mujer divina, chéverísima y sabía. Ella se llama Doctora, ella es doctora Fabi, Menes, Proti y Menes Mazo. A mí sí se usa. Y entonces ella es psicóloga clínica. Si quieres encontrarla después de este programa, lo que puedes hacer es buscarla en el www.terapiadepareja.com. Nuevamente, www.terapiadepareja.com. Así puedes enterarte cómo conectarte con ella por medio de correo electrónico, por medio de su Instagram. Toda esa información la vas a encontrar ahí. Y si estás escuchando y no estás mirando esto, simplemente mira en la caja de descripción y vas a poder encontrar más información sobre este show y más sobre la impunidad que tenemos hoy. El tema de hoy es cómo sanar tu relación. ¡Ay! ¡Qué chudidas! Yo no necesito sanar ninguna relación. Y si dices eso ya, en babosa, en baboso. Ya empiezo el año con la babosa. Así es que babosa, babosa, pon atención y recuerda, no hay otra cosa. Nosotros siempre podemos estimular nuestra relación. No importa que fuese un gran golpe de estado, una herida pequeña, lo que sea. Escucha lentamente porque siempre podemos aprender algo. Si tú eres como de estas personas, como yo era antes, lo sabe todo. Y me hiciste que la vida te va a catear y vas a catear en tu cara. Así es, te pongo el chico y vamos a hacer que estén adelante viviendo tu propósito, entendiendo cómo puedes sanar tu relación. Así es que me voy a callar con esa parte que te vas a decir para mí. Y voy a hacer que la doctora nos diga más sobre quién es y qué es lo que hace. Bueno, gracias, Sandra, por la introducción tan linda acerca de mí. Para los que no me conocen, sí, mi nombre es Frauky Jiménez. Yo soy psicóloga clínica, vivo en Bogotá, Colombia. Trabajo todo lo que es terapia sexual y de pareja. Llevamos 20 años con nuestra clínica terapia de pareja, que tiene muchos especialistas que trabajan adolescencia, infancia, sexualidad. Y obviamente todos trabajamos terapia de pareja. Adicional a eso, también a nivel nacional en Colombia hacemos retiros de pareja, retiros vacacionales, donde las personas van a divertirse y a sanar lo que tienen que sanar de su relación. Por eso el tema de hoy es, ¿cómo sanar tu relación? Ok, qué bueno. Y yo voy a preguntar, ¿y por qué razón te metiste a eso de sanar de tu pareja? Porque como de pareja, el ángel me lo controló el ligado. Si me manda una sola persona, es complicada. Imagínate dos, y parejas. ¿Por qué te metiste a eso de sanar de pareja, terapia de pareja? Pues mira, yo en la universidad, pues obviamente en prácticas uno pasa por niñez, adolescencia, trabajo individual, parejas. Cuando yo llegué a parejas, a mí me apasionó mucho el tema de ver la gente feliz cuando puede restaurar su matrimonio. Y eso me daba mucha satisfacción. O sea, escuchar las historias. Al principio era como escuchar una novela, como cuando tú de niña ves novelas o grandecita ves novelas y ves la historia. Yo la veía en vivo y en directo y poder intervenir y que tuviera un final feliz, ya sea para seguir o separarse, porque a veces también el final feliz es poderse separar porque ya no hay amor. Y poderlo hacer de una forma en paz, tranquilo, sin rencores y sin odios. O cuando la gente seguía, resolvía lo que tenía que resolver, sus conflictos de pareja. Para mí me daba mucha alegría, más que trabajar otros temas como niñez o adolescencia que de pronto no me retroalimentaban tanta satisfacción por el tema del sufrimiento en el caso de los niños, ¿sí? Porque obviamente a terapia no le llegan a unos niños felices sino con problemas. Me afectaba mucho. Mientras lo que es relación de pareja, pues era como muy rico la historia, como lo que les pasaba, como empezar con los dos, a ver cada uno qué podía cambiar, cómo podían darse las cosas mejor. Y eso fue súper chévere. Y de ahí nada antes, solo pareja. Así es. Y yo sé que yo no soy de terapeuta ni de pareja ni psicóloga. Pero lo que sí sé es que me gusta hablar con parejas, especialmente las parejas mayores, porque aprendo mucho de las estupideces que hicieron y las cosas que hicieron y puedo identificar algunas cosas que ellos hicieron. Y también mirar lo que ellos están haciendo mal y decir, ¡Ah! A esa calle yo no me meto. Así es que con ese tema ya nos vamos con esto de sanar, restaurar la pareja. ¿Y dónde empezamos, mi doctora? ¿Dónde empezamos? Bueno, tú dijiste algo muy importante en la introducción. Y es que primero que todo, si queremos sanar una relación de pareja, los dos debemos estar en disposición de sanarla. No es que uno de los dos quiera sanar y el otro no, porque ahí no podemos hacer nada. Los dos, y tú lo dijiste, que tener la disposición de sanar lo que hay que sanar en una relación puede ser por conflictos de comunicación o de sexualidad o por los hijos. Hay una cosa que hay que entender y es que a nosotros en el colegio, ni en la universidad, ni muchas veces ni en la vida, nos enseñan cómo llevar una relación de pareja. El único referente que tenemos es nuestros padres y eso sí, papá y mamá vivieron juntos. Pero imagínate que ellos que hicieron una relación y fueron hijos únicos con una sola mamá. No tienen mucho referente de cómo son las discusiones de pareja. Entonces, entender cómo es una relación de pareja donde ni el colegio, ni la universidad, ni en ningún lado, solo la vida nos puede enseñar y la vida con lo que tiene que nos dé. Ya sean nuestros padres juntos o tuvimos unos padres también conflictivos o un padre abandónico. Eso es lo que nosotros únicamente tenemos de referente para empezar nuestra nueva relación de pareja. Entonces, muy afortunados los que tuvieron un referente de papá y mamá que sabían solucionar conflictos. Y de repente, no todas las relaciones van a ser felices. A pesar de que papá y mamá fueron buenos referentes, podemos dar con una persona tóxica. Entonces, entender de dónde viene el problema es lo primero que nosotros hacemos en terapia de pareja. Mirar ese desencadenante. ¿Será que hay un trastorno de personalidad? Si no lo hay, lo descartamos. Es una pareja normal, con conflictos, con dificultades que no saben resolver. Entender que... ¿Cómo podemos identificar que hay un conflicto de mi pareja? Aparte de que... Vamos a empezar primero con eso de que... ¿Cómo yo puedo identificarlo? Porque yo sé que hay muchas personas que pasaron por dificultades y mentiras. Eso no es lo que estoy hablando. Estoy hablando sobre simplemente... Si hay un problema, ¿cómo puedo identificar que hay un problema que yo tengo que sanar? Claro. Y hay muchas formas de identificarlo. Cuando yo siento que no puedo ser yo misma en la relación. Como me decía una paciente hoy, mira, parece que estuviera caminando entre cáscaras de huevo. ¿Sí? Donde pise una, todo explota. Me toca pensar que no lo va a hacer enojar. Me toca pensar que debo decir, ahí ya hay un problema. No puedo ser yo misma en mi relación de pareja. Yo debo dormir tranquila al lado de esa persona. Poder confiar en que haga lo que haga. Me equivoque o no me equivoque. Mi pareja está ahí para apoyarme. Cuando yo ya siento miedo de hablar, de ser yo misma, hay un problema. Y no hay gritos. Si puede que no haya maltrato físico, ni que haya restricciones en muchas cosas, pero no puedo ser yo misma. Entonces, empecemos a hablar con nuestra pareja. No tengamos miedo. ¿Qué pasa? Que muchas veces las personas con una autoestima algo agita, con temores, que traen de muy atrás de la infancia, de personalidad y todo, se dejan manipular, se dejan apabullar de unas personalidades más fuertes. Y esa personalidad fuerte, muchas veces también uno no identifica, te das cuenta, Sandra, que dicen, no, pero yo pensé que lo estaba haciendo todo bien. Nunca me di cuenta que le estaba quitando oportunidades, que le estaba llevando por el camino que yo quería, no el que ella quería. Yo pensé que esa persona era feliz. ¿Te das cuenta que es que son muchos los matices? Así es. Así es. Entonces, identificar es cuando yo no puedo ser yo misma. Cuando yo me siento infeliz, cuando siento que no tengo la libertad para hablar con las personas que quiero hablar, estudiar lo que quiero estudiar, salir y tener espacios individuales, cuando siento que yo al lado de mi pareja tengo que cuidarme, que tengo que decir y que no decir, es decir, estoy perdiendo mi identidad. ¿Sí? Una vez identifique eso y que los dos quieran sanar esas heridas que mutuamente se han hecho, porque somos arte y parte del problema de relación de pareja, tanto por permitir el daño como por hacer el daño. ¿Te das cuenta? Es de dos. Por permitir o por hacer. Uno debe poner límites al amor cuando sentimos que nos atropellan. Pero él no quiere arredar la relación. ¿Eso puede sanar? Pero por supuesto. Sí. ¿Vives en San Antonio, Texas? ¿Estás buscando a un estilista en especial? ¿Un estilista turco con muchos años de experiencia? Entonces comunícate con CEDAT al 210-214-7214. 210-214-7214. CEDAT, un estilista profesional con estilo europeo. Aquí en San Antonio, Texas, CEDAT te puede ayudar. Se puede sanar pero divorciándose porque yo no puedo ir al lado de alguien que me sigue haciendo daño. Ahí es cuando hablamos del egoísmo sano. ¿Egoísmo sano qué es? Momentico. Tu libertad termina donde empieza la mía. Somos pareja, nos queremos mucho, tenemos un proyecto de vida, pero tú empiezas a aplastarme. Ya no lo voy a permitir. Un momentico, detengámonos ahí y veamos qué soluciones podemos dar al problema. ¿Cuál solución? Yo no quiero solucionar nada. Todo está bien. ¿Qué psicólogo ni qué nada? ¿Quién se nos va a resolver un psicólogo? Lo que nosotros nos resolvemos solos. ¿Qué te pasó? ¿Estás loca? Estás viendo muchas novelas. Así hablo. Así hablan. Entonces, ¿qué un extraño no nos va a solucionar lo que nosotros no hemos podido? No, el extraño estudió, tiene experiencia, les puede dar herramientas. A veces son los miedos de que un tercero los vaya a juzgar. Y yo les digo a todos ustedes que me escuchan, el psicólogo no hace juicio de valor, al contrario, trata de ayudar a cada uno. Tú decías, es muy difícil trabajar todos, más que una sola persona. Y es cierto, nosotros trabajamos en la terapia de pareja, también sesiones individuales, donde fortalecemos y le damos herramientas a cada uno para que pueda mejorar su convivencia. Y después hacemos la de pareja donde ya entre los dos solucionamos conflictos, nos comunicamos, nos amamos, los lenguajes de amor y todo eso, ¿sí? Pero hay que trabajar primero. Eso de la media naranja es un cuello. Uno es una naranja completa para ser buena pareja. Si tú estás esperando que tu pareja te salve, estás muy mal, malo, malo, malo. Tú tienes que identificar qué es lo que pasa en ti, qué debes superar tus miedos, tus ansiedades, tu autoestima para hacer una mejor relación de pareja, ¿sí? Para poner límites, para dar lo mejor de ti. Pero tu pareja también debe ser una naranja completa, ¿sí ves? Son dos naranjitas que se juntan, no media naranja. No estamos incompletos, debemos estar completos. Entender eso nos ayuda a sanar esas heridas de pronto que causamos, no porque muchas veces seamos malos, sino porque eso fue lo que nos tocó vivir, aprender por ensayo y error cómo se vive en una relación de pareja. Tú sales de tu hogar, ¿sí? Y ya no eres una sola persona, ya no eres una hija de familia, ya tienes que compartir sueños, proyectos con otro ser, ¿sí? Entonces ese es el primer cambio brusco que hay, la primera vez que nos vamos a ver con una persona, ya somos dos. ¿Cuál es el tercer cambio fuerte? ¿Cuál es lo que le das a las personas que te visitan? ¿Cuál es una de las primeras cosas tangibles que puedes darle a ellos de hacer para que puedan comenzar a sanar? ¿Qué es lo que le dirías? Entender por qué el dolor. Si tú no entiendes el dolor, no puedes ni perdonar ni seguir adelante. Tú tienes que entender por qué pasó. Tú no puedes perdonar algo que no entiendes. Cuando tú dices, no entiendo, no puede ser, pero ¿por qué? Porque el perdón se demora, se demora, se demora. Cuando tú ya ves a la otra persona con ojos de compasión, entiendes por qué actúas así, entiendes por qué tú reaccionaste así, es más fácil perdonar. Es más fácil que tú te entiendas, tengas autocompasión por ti misma y compasión por ese ser. Ahí empiezan a sanar las heridas. Y para sanar las heridas debe haber aceptación, porque fuimos arte y parte del problema. Debemos perdonar, es decir, ¿qué significa el perdón? Que lo que me hizo año en el pasado no me lo van a volver a hacer hoy, porque eso ya no sería perdón, sino el cagüetería. Y por último, de la de cambios. Cambios consensuados entre los dos. Y se puede seguir adelante, a pesar del daño que hubo. No hay excusa, no hay excusa. Te estoy diciendo, ella te acaba de decir, mi esposa de perdón, que el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Porque la gente siempre dice, pero yo no me siento así. O sí, déjame decirte, cuando te enamoraste, querías enamorarte de esa persona, porque tú dijiste que ese hombre está un bueno, tiene que tener las pompis, me gusta su cuerpo, me gusta su energía, y empezaste a enamorarte de él. ¿Por qué no te enamoras de los peos rapidito? ¿Por qué no le pones atención? Pero a los guapísimos te enamoras rápido, porque es una decisión que tomaste. Cuando estás trabajando con alguien, pasas tiempo con ellos, así que por favor, si me escuchas, no me digas que el perdón es una emoción. Yo sé que yo personalmente me he sanado. Es una decisión. ¿Ok? Son mi doctora, está diciendo la verdad. Sí, señora. No, y tú también dices la verdad, todo entra por los ojos. Uno primero de las pompis y después ya, después la forma de ser, si me gusta o no. Yo sí sé, porque cuando yo estaba jovencita, a mí me gustaba mucho verle mucho los hombres, las... ¡Aaah! Cuando yo los veía en vestido de baño, ¡aah! ¡Aaah! ¡Aaah! Si es que no me gustó, ¡ay qué nada más pasó! No, había un pasito a pasito que te llevaron ahí, ¿ok? ¿Lo viste? Te gustó, te gustó, te gustó la voz y todas esas cosas. Si es la misma cosa, con eso del perdón, es una decisión. No se siente bien al comienzo, porque tú piensas que estás perdiendo algo. Pero, tienes que tomar la decisión, porque no solamente para ellos, sino jura para ti, ¿ok? Sí. ¿Verdad mi doctora? Pero claro, además que ese es el pensamiento a veces cuando no entendemos toda la dinámica del perdón, de que estamos perdiendo, de que estamos agachando la cabeza y al contrario, estamos sacando de nuestra cabeza un pensamiento que nos hace daño, que nos causa ira, que nos causa miedo. Cuando tú ya dejas de pensar en por qué me hizo, qué rabia, cómo lo detesto, cuando tú sacas esos pensamientos, esa rumiación de pensamientos negativos de tu cabeza, empieza la tranquilidad, porque ya te concentras en el aquí y en el ahora, en las cosas bonitas que tienes, en dar gracias por tu trabajo, por tu salud, por tus hijos, y no en todo el día ni estar pensando por qué me hizo, por qué me hizo, por qué me hizo, que eso lo único que haces es contaminarte. Entonces, al perdonar, eso se sale de tu cabeza. El rencor es como un inquilino que no paga riendo, está metido ahí y tú no sabes cómo sacarlo. Entonces, cuando ya tú tomas la decisión, porque en un proceso terapéutico, o tú solita, por métodos de autoayuda o demás, entiendes por qué debes perdonar, entiendes por qué esa persona te hizo daño y a pesar de tu dolor, tú decides dejar ir eso y concentrarte en que tu vida es muy valiosa, es muy linda y que vale la pena disfrutarla, uff, te cambia todo y se te quita un peso encima. Entonces, ya sea que sigas o no sigas con tu pareja, hay que perdonar. De cualquier manera, hay que sanar la herida del pasado, el dolor del pasado. Estoy totalmente de acuerdo, porque déjame decirte que si tú no tratas de sanar, tu relación vas a estar cantando, porque se fue y porque murió. Y tú no quieres estar cantando esa cosa, ¿ok? Así es, tu relación para que puedas cantar canciones bonitas, porque ninguna relación es perfecta. No, Sandra, no. La perfección no existe. Así es, concéntrate este año y no excusa, déjame decirte, cualquiera relación puede funcionar si las dos personas quieren que funcione. No de otra persona no excusa. Este año vengo, duro vengo, violenta con esto de que no exista. No, y tienes toda la razón, mira. Y todas las parejas, las felices y las no felices, todas tenemos discusiones. Lo que pasa es que las felices tienen buenas discusiones y evolucionan. Las infelices se cargan negativamente y cualquier cosita la vuelven así de grande. ¿Sí ves? En las relaciones normales, me refiero yo. Y es que es respeto. Eso es lo que yo he notado, porque yo veo muchas personas que dicen que están felices y se besan y se tocan y no sé qué. Cualquier cosa que pasa, te vas palmiísimo y vete para no sé qué y te van a limpiar los besos. ¿Cómo no es una relación insultando a las personas? Ellos van a construir sentimientos contra ti y la próxima vez que tengan algo contra ti, te lo van a tirar todo. Así no se sana nada, ¿verdad? Nada, tú en una relación de pareja siempre debes conservar la cordialidad, el respeto y ser amigos, fuera del trasfondo del amor y de los proyectos. ¿Por qué? Porque los hijos crecen, se van, quedan el nido vacío. Y si tú no eres amiga o amigo de tu pareja, están dos extraños que no se llevan bien conviviendo. Entonces tú nunca debes dejar de ser compañero, amigo, amante de tu pareja. Entonces al perder el respeto estás perdiendo todas esas cosas. Entonces el respeto, así haya muy malos momentos, discusiones, cansancio, estrés, el respeto no se debe perder. Ay, pero yo no me siento bien. Ay, yo sé que yo escuché todo lo que ustedes dijeron, pero yo de todos modos me siento como que yo estoy trastornada, traumatizada con esta situación, con la relación de mi pareja. ¿Qué hago? Primero que todo trata de convencer a tu pareja de buscar ayuda. Diles, bueno, que un tercero que conoce de los problemas de pareja y de herramientas para solucionar conflictos, dejémonos la última oportunidad, démonos la última oportunidad, consultemos, miremos, ensayemos. Si no nos gustó, vea, es válido que haya un autoterapeuta, porque a veces no hay empatía con el primero. A mí a veces me daban pacientes, hoy me llegó uno que me decía, yo siempre les pregunto, ¿alguna vez han estado en psicología o en terapia de pareja? Y el señor me dijo, sí, una vez fuimos a un terapeuta de pareja y fuimos una vez nomás. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no volvieron? No, me gustó el terapeuta. Es válido. Pues a veces no hacemos empatía, pero busquen otro, no sé qué. No buscamos y seguimos con el problema. Busquen una persona con la que ustedes hagan empatía, con la que se sientan bien, ¿sí? Con la que ustedes digan, wow, con esta persona sí puedo hablar, desahogarme, ¿sí? Porque esas cosas también pasan. Es válido. Por eso a veces decimos, no, qué pereza, esos psicólogos, qué pereza, no sé qué. No, a veces no dieron con la persona que es. Y nos pasa incluso en medicina. A veces esa persona internista o el gasto del corazón no nos gustó porque es muy frío. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues recurrimos a otro, a otro profesional. ¿Por qué no hacerlo también en salud mental? Es válido. Así es. Pero bueno, ya llegamos al final de este programa. Así es que si quieres saber más sobre la doctora, por favor, recuerda que tienes que visitar el triple W punto mi terapia de pareja punto com. Sí, señora. Hola, Jaki Jiménez. Mazo. Mazo. Colombia. Y yo soy Sandra Graves, la anfitriona de En Vivo Live. Así es que si eres un experto en alguna materia y quieres conectarte con nosotros, mándanos un correo al info. Aroba. En vivo. Asociados. Punto. Info. Aroba. En vivo. Asociados. Punto. Y ahora, le dejo a usted para tener el último punto, rapidito, mensaje. Bueno, el mensaje para todos. Decen siempre la última oportunidad. No terminen en caliente una relación. Siempre los dos pongasen de acuerdo. Y si los dos lo quieren, luchen por la relación, luchen por ese amor. Es válido tener experiencias en la relación negativas, pero podemos transformarlas en positivas. Si hay amor, se puede salvar la relación con respeto, con cordialidad y, sobre todo, teniendo un proyecto de vida en común que quieran seguir. Así es, y sin excusas, no lo olvides. Sin excusas, sí. Muy bien.